No es difícil divisar los cambios de la Argentina y las ubicaciones. Biglia jugará de Vanega en este segundo tiempo. Lo mismo sucederá con Agüero en el lugar de Higuaín para darle ese espacio a Lionel Messi. Goleador de esta Copa América Centenario, con 30 minutos y ya 3 goles. Con 30 minutos es el goleador de la Copa, tal cual. Allá le va pegando el arquero boliviano, lejos. Se acaba Lampe, mano de cabeza a Biglia. Otra vez Lucas, salta. El jugador Azoghe, que termina re goleando Saavedra. Por ello también, descuidado, chocaba con Campos. Qué mal cayó Campos, eh. Qué mal cayó el 10 Campos. Por eso el árbitro detiene el partido, 2 minutos en este segundo tiempo. Mirá, el choque de Jamani Campos. Campos queda en el aire desequilibrado. Por eso, tremendo el golpe con el campo de juego. Campos que ha quedado como único delantero ante la salida de Arce. Se adelantó unos metros y es el único que está entre los centrales de la Argentina. Medio centros versátiles de la Argentina, ¿no? Para intentar seguir teniendo la pelota y repartirla. Los dos con buen pie. Los dos con criterio. Craneviter más de marca. Viglia por Vanega más de corte. Y con la intención de monopolizar. Veíamos estadísticas, Miguel Gustavo. La Argentina con buena posesión. No solamente desde el número 80% en la primera etapa. Un número aplastante. Sí, aplastante también en el pase. 357 pases de la Argentina completos. 27 incompletos. Jugó con mucha tranquilidad, con mucho espacio. Para transformarse en el único animador. Desde 3 a 0 hasta el momento. Y si tenemos en cuenta estadísticas previas. En los últimos tres partidos y medios. 17 a 0 le gana la Argentina a Bolivia. Hablando claramente que la última era, la última etapa. Las diferencias son amplias, notorias. Aumentáneamente con 10 Bolivia. Afuera está Campos. La pelota la devuelve Machado. Y llega hasta las manos de Chiquito Romero. Te dije, Perú-Colombia. En exclusivo por Televisión Pública Argentina. El viernes estamos. 10 minutos después de las 20. Pegadito a las noticias. Por allá se va mostrando Agüero. Ya no está en la cancha Baneca. Por ahí entró Biglia. Está en la cancha Messi. Y va la Messi. Falta. Falta sobre Pocho. Hay tiro libre para el seleccionado argentino. Cerca de los 4 minutos de la segunda parte. Cada vez que interviene lo hace bien. Pocho a la Messi. Con poca actividad en los últimos tiempos por lesión. Messi al arco ahí, ¿no? Miguel, o sí. ¿Puede ser o no puede ser? Decime, decime. Con Messi todo puede ser. Pero demasiado lejos. Buscará al centro. Atención. Se va a parar frente a la pelota. Messi. Ahí estaba la infracción. Antes aquí en la Messi. Recomoda la pelota a Leo. Todo Bolivia. Detrás de la línea del balón. Suben para buscar el cabezazo. Fures Mori. Y también Otamendi. Claro, claro. Que también llegó Víctor Cuesta. Allí va Agüero. Está para pegarle Leo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Asesona Bolivia la pelota parada. Ahí está para pegarle Messi. Alza la mano por el segundo. Pablo Otamendi. Llegará el impacto. La va a acariciar Leo. Ahí va el envío. El centro de Messi saca. Bien la pelota Sogue. La reacción es de Campos. Quiere jugar entre líneas. Pero retrocedió bien la selección con la Bici. Y de Crane Víctor para Romero. Viglia. La Bici. Otra vez tocando también. Viene para Crane Víctor. Mirá donde ponen los laterales Argentina. Ya es una cuestión de idea. Y de concepto de este equipo que está Messi. Va Leo. La pincha no sigue Leo. Y otro se desjunta tres marcas. Messi tocó la pelota para Roncaglia. Con Soblava. Roncaglia está por allá. Y simultáneamente en este lado ocupa la misma posición Funes Mori. Enseguida lo van a ver a Ramiro. La tira y la mela. Otra vez con la mela. Otra vez con la mela. Otra vez. Bolivia espera. Le entrega a la Argentina gran porción del campo de juego para moverse con facilidad, con tranquilidad y sin ningún obstáculo. Por eso la cantidad de pases completos y la posición tan amplia en favor del equipo de Martino. Con este resultado jugamos en cuartos ante Venezuela. Allí estaremos en Boston. Baviglia. Atención que va Luca. Juega para Güero. Duplica por este lado Funes Mori. Toca la pelota para la mela. Ahí está Güero. Qué linda. Ahí vale. Estaba habilitado. Para mí estaba habilitado la Bessi. Marca el fuera de juego. El asistente por aquel lado. El 2 que es, sí, Coti Carrera. Ese hombre ya la repasan los muchachos. Hay tiro libre para el seleccionado boliviano. 6 minutos. Sin Higuaín en cancha. Estaba habilitado. Sí, habilitado. Buena vista a nuestro relator Gustavo Kufner. Digo, sin Higuaín en cancha. El 9 es una posición que se ocupa para aquel que llega. No hay una posición fija. Baja unos metros a Güero. Por momentos se cruza a Messi. O como en esta última jugada, el que llega es la Bessi. Y ante esa falta de referencias, la Argentina desquicia a la última línea de Bolivia. Llega con la Bessi y con Roncaglia por la derecha. Con la Mela y con Funes Mori por la izquierda. A Güero y Messi rotan. Lo propio ocurre con la Mela. Mucho movimiento del equipo argentino que busca el cuarto. Hay tiro libre para Bolivia. La falta, la cometía Roncaglia. ¿Puedo plantear una pregunta? ¿Planteé, señor? Desde la versatilidad de los jugadores argentinos. Ahora sin Di María. La Mela. Ah, te dije, tengo cosas de Di María. En un rato les voy a estar contando. La Mela, Gaitán, la Bessi. En la banda opuesta a la que juega habitualmente. ¿Quién juega ahí? El tiro libre es de Schmettberg. La busca va Centino. Para Tata, el suplente de Di María o del que juega por la banda derecha es Pocho, Miguel. Exactamente. Y la Bessi está cumpliendo un buen partido. Creo que parte como favorito. Aunque no hay que descartar la Mela. Bancame que va él. Bancame que la tira y leo. Mirá lo que hizo. Juega para la Bessi. Y vuelve Gutiérrez. Bueno, decía. Se está recuperando muy bien y muy rápido Di María. Está adelante más. Toca Messi. Otra vez con Biglia. Suelta para Cun. Ahí está Agüero. Desenfunda. Piensa por ahora. La pelota es de Agüero. Otra vez atrás. Jugando para Cuesta. Funes Mori. Cuesta. Víctor Cuesta. Biglia. Otamendi. Ocho minutos. Otra vez Otamendi. La Bessi. Otamendi. Estás en la televisión pública argentina. Este vamos en Seattle. Atención que la va pidiendo por afuera la Bessi. Por este lado va la Mela. Otra vez atrás Argentina. Ahí lo piensa. Ahí lo plantea el partido. Otamendi. ¿Dónde está Leo? ¿Dónde está Messi? Ya lo va buscando la Bessi. Toca para Leo. De primera pegaba la pelota. La buena presencia de Cabrera. Sigue Leo. Sigue Leo. Lo saca arriba con la mano. Continúa Messi. Dos, tres. Junta. Tocó para Clanes. Abre para Eric. Bessi a Bolivia. El cambio de frente para buscar a Roncaglia. Sale a marcarlo Gutiérrez. Qué bien Roncaglia para la Bessi. Nace el cuarto en centro. Corner, corner. Hay tiro de esquina. Pifió, pifió. Sí, sí, sí. Pega la pelota finalmente en él. Y saque de arco. Bueno, te decía de Di María. Sí. Hablando de Di María, Miguel. Mirá, ahí está la de Biglia. Bien lampe, ¿eh? Era difícil, ¿eh? Sí, porque además estaba obstaculizada su visión por dos defensores del equipo boliviano. Buen recurso. El de muy buen mediocampista que tiene la Argentina, Lucas Biglia. Bueno, hablando de Di María, esto no quiere decir que pueda jugar un partido de cuartos, ni mucho menos. Pero la recuperación es positiva. El cuerpo técnico pensaba en utilizarlo en una hipotética final. Ojo, que quizás los tiempos dan para una semifinal, ¿eh? En el caso de que Argentina y todos lo queremos continúan la competencia por lo pronto y con este 3 a 0. El sábado estamos en Boston. Una gran previa desde las 7 de la tarde para Argentina y Venezuela. Pero antes, antes Yuch. Perú-Colombia. Lindo partido el viernes en New Jersey. Lo vamos a vivir en la televisión pública en exclusiva. Ocho grados hace, con razón. Mirá. Vamos a abrir, Yuch. Está fresco, ¿eh? La Mela. ¿Es el lugar con más frío de los que tuvimos? Sí, sin dudas. Más que Santa Clara, ¿no? Lleva mucho de San Francisco, recuerdo también. Un poquito fresco. El frío no impidió la caminata ya del equipo que forma parte de la cábala. Atención, que allá va Campos. Se quedó Argentina. Vamos a marcar ahí, muchachos. A jugarlo con todo. Por favor, les pido, ¿eh? A no bajar los brazos. A no creer que esto está terminado. Apareció Campos. Digan que no le pegó bien Campos y no era el descuento. Rapidito jugó Machado. Argentina que no tiene que caer en esas distracciones propias de la diferencia notoria en el resultado, en el rendimiento y en el funcionamiento del equipo. Por eso, tiene que cuidarse. Pequeñas cosas que pueden llegar a preocupar a Martino, aunque la diferencia sigue siendo tan amplia. Atención, que el pase largo es bueno para que la tenga la mela, lo va a encargar Saavedra. Ahí está la mela, sigue la mela, la pide a Güiro. ¿Quién se va a dirigir en el asio? Es una posibilidad, lo está analizando. ¿Cuánto más o menos? ¿Hay chances concretas? ¿Hay algún porcentaje posible? A mí me dijeron, de 1 a 10, hoy 7. Pero ya sabemos cómo es Bielsa en esas cuestiones. Un detalle puede derribar todo. Dice correctamente Miguel, el equipo no debe caer en desconcentraciones. Por una sencilla razón, en lo colectivo la superioridad es indiscutida. Pero hay jugadores de la selección que están actuando hoy, que deben ganarse su lugar. Que deben ganarse la confianza del entrenador. Un Tata Martino que busca no solo tener 11 titulares, sino tener diferentes variantes. Las variantes que han respondido, desde los goles, la mela, la besi, cuesta, habituales suplentes de este equipo. Y desde el rendimiento, por ejemplo, el de Craneviter. Después Díaz Medberg, retrocede Craneviter. Qué serio hace todo Craneviter, ¿eh? ¿Cuántos años tiene? Sí, parece un hombre de mucha más experiencia. Destaque Craneviter. Te digo, no es titular porque el que está delante es Macerano, ¿eh? Porque si no, es un hombre que tranquilamente puede ir ocupando ese puesto. Otra vez Jota Mendy. Sale con la pelota al seleccionado argentino. Tocaba cuesta. Otra vez con Víctor. El autor del tercero de Argentina. De a poquito, de a poquito, nos arrimamos al primer cuarto de hora. Aquí estamos en Seattle. Seattle está al noroeste de los Estados Unidos. A 150 kilómetros nada más de Canadá. La pelota es para Agüero. Falta, Carrillo. Falta. Vamos, Leo. Vamos, vamos. Vamos, que va Messi. Hay tiro libre para Argentina. No me importa si hay tarjeta o no. Lo único que me importa a Miguelito que le va a pegar Messi. Creo que el Kun fue a buscar ese lugar. Le dijo, acá, sí, ahí. Y Messi dijo, bueno, me gusta. Un nuevo desafío. Empatará a Bati. Aquel extraordinario ejecutante del tiro libre. ¿Cómo era eso? ¿Cuánto están? 53 tiene Leo. 54 el batigol. Contemos un fenómeno de estos tiempos. 2.0. Messi va a patear el tiro libre. Y todo el mundo saca su teléfono celular. Mancame, digo. En la anterior le pedí que, por favor, la calice arriba. Que pase sobre la barrera. Que la cuelgue en un ángulo frente a Panamá. ¿Sería excesivo pedírselo de nuevo? Si no se lo pedís a él, ¿a quién? Me estoy excediendo, Leo. Te pido disculpas, pero dale. Por arriba de la barrera. Para que no llegue nunca este hombre. Para que no llegue nunca el Ampe. Por el récord, por el cuarto, por todo. Toca Messi. Sí. En la ciudad de Granse le va a pegar Messi. Atención. 4.3 en la barrera. Se fue corriendo finalmente Bejarano. Está para pegarle Messi. Casi 15 minutos. Para acariciarla con su botín izquierdo. Ahí está para pegarle Messi. Ampe lo conoce. No sabe para qué palo ir. Apenas corrido. Cubriendo el derecho. Tiene 3 en la barrera sobre su paro izquierdo. Es demasiado, Leo. Yo te pido que pase por arriba de la barrera. Y se cuelgue en un ángulo. Ahí está. Le pegó Messi. ¿A dónde pasó? ¿A dónde pasó? Capaz que en la repe entra. Saque el arco. Cambió en este caso de lugar. En Panamá fue el palo del arquero por encima de la barrera. Aquí busca el otro lugar. No entra la repe. No entra. A ver, no entra. Ah, qué cerca. Cuántos recursos. Cuánta categoría. Qué pegada. Una pegada que fue mejorando. Entrenando con el transcurso del tiempo. No era un gran ejecutante de tiros libres. Hoy por hoy es top 3 en el mundo. Rompe cualquier scouting. Si el arquero imaginaba que iba por arriba de la barrera. La puso al palo más lejano. Le dio un beso al caño. Si yo tuviera teléfono celular, lo dejo igual aunque no haya sido gol. Pero esto no se borra nunca. Román, la pelota la tiene Ron Caglia. Toca para la Messi. Le queda un cambio al seleccionado argentino. Está solo por acá Funes Mori. Está solo por acá Funes Mori. Qué bien que limpia Argentina de banda a banda. Qué buen trabajo que hace el equipo de Martino a Funes Mori. Aparecen todos por todos lados. Bien Ramiro. Mirá qué bueno. De banda a banda. De lateral a lateral de Funes Mori para Ron Caglia. Y así Argentina. Así se juega Argentina. Con el manual, con todo el libreto abierto. Le juega el partido a Bolivia. Con todo lo juega la selección argentina. 15, 16 minutos del segundo tiempo. Y otra vez avanza con los dos marcadores laterales. Impone en la amplitud de la cancha su fútbol. El equipo argentino le llega por todos lados a Bolivia. Atención que aparece al primer palo Tamendi. Buena cortina. Y ahí saca la pelota. Pifiando. Sí, pifiando, Meliana. El rebote. Con ustedes, Grané Víter. Para adentro la pelota. Y el que la recibe es la mela. Ilumina por el centro. Tracciona. Y toca otra vez Leo. Sigue a mí. Le tira un caño al pasar la pelota. No lo pudo, por muy poquito, superar a Campos. Otra vez Messi. Lo va corriendo. Ovejarano. ¿Qué haces, Leo? ¿Qué vas a hacer, 10? Ahí está Messi. Juega. Toca. 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 Y juega, Leo. La pelota es para Viglia. Se viene abajo en el estadio. Va Viglia. Ya en la madrugada del miércoles. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a quedar dormido? Si hoy toca la banda de Messi. Y la pelota es de Otamendi. Con entusiasmo juvenil. Pide la pelota a Leo Messi. Y a partir de él. Y de su capacidad. Mirá el pase que puso para la Messi. Iván Cámez que la tiene Agüero. Ahí está Agüero. Sigue Agüero. La pide Leo. Llega Viglia. Ahí está Viglia. Fule Mori. Pifió por muy poco. Cuando dio un paso adelante Viglia. Si no era de él. Y era gol de Viglia. Todo nace. Todo surge en Messi. Él es el padre de cada movimiento de ataque de la Argentina. Y los bolivianos, igual que como pasó con los panameños. Lo miran y lo admiran. En cualquier momento llega el cuarto argentino. Pero será cuestión de proponérselo y encontrar precisión. Valdivieso que ha pedido a Bejarano. Que juegue con lo imposible. Es decir, detener al 10. Lo persigue a todos lados. Lo persigue. No lo marca. No lo puede encontrar. No lo puede ni siquiera obstaculizar. Al gran número 10 de la Argentina. Messi está jugando de falso 9 ahora. Sí, claro. Y la Messi atrás. Y perdón. Y Kun Agüero atrás. Que se ha movido muy bien. En ese lugar. De espaldas al arco. Cuando hablamos de falso 9. Es que nace en ese lugar. Pero retrocede. Tiene espacio. Ya van a ampliar los muchachos. Hay falta. Hay infracción sobre Agüero. Hay tiro libre para el seleccionado argentino. Los 3 goles en la primera parte. La Meila. La Messi. Cuesta el tercero. Tiro libre. La infracción es evidente. Sobre Kun Agüero. ¿Cuál es el falso 9? No el que está. Sino el que llega. A esa posición. Bueno. De eso está jugando Leo. Buscando empatar el récord. Del gran 9. De la leyenda Batistuta. Agüero tiene cancha para ir. Tiene espacios para atacar. Argentina con Agüero. Se mete Biglia. La pelota para la Messi. Jugó en la mano. Sin intención. Para mí viene el árbitro en esta. Sin intención dio. En la mano de Osogue. Se conocen desde el Mundial Juvenil del 2005. Hablo de Messi y de Agüero. Y a partir de allí. Hay una empatía futbolera. Que genera. Que cada vez que uno tiene la pelota. Y en cuanto levanta la cabeza. Siempre busque a donde está el otro. La dejó Agüero para Biglia. Se mete Biglia. Entró bien en el partido Biglia. Atención que ahí está Agüero. Va Agüero. Lo tiene atrás a Roncaglia. Junta dos marcas. Lo que hizo el juego. Sigue Agüero. Sigue Agüero. Un festival de Argentina. El centro. Saca Bijarano. Otra vez la pelota. Es de Biglia. No sé cuándo. Si ahora o después. Pero el cuarto. El cuarto llega. Quédense tranquilos. En cualquier momento. Sale con la pelota Campos. Va corriendo la mela. Tres lo marcan. Lo obligan a esto. Lo encierran. La jaula. Para recuperar la pelota. Y para que la tenga. Otra vez Biglia. Otamendi. No tuvo que recurrir mucho a ese método. Pero cuando la Argentina pierde la pelota. Enseguida activa un sistema de presión. Que le permite rápidamente recuperar la pelota. Está bien. La calidad técnica de los bolivianos. No es la de los chilenos por ejemplo. Pero le ha dado mucho resultado. Mucho rédito. Para tener tamaña posesión del balón. No sé si coincidís Miguel. Pero veo automatismos en el equipo argentino. Sí. Más allá de los nombres. Sí. De funcionamiento ya. Y esto hace mucho que no lo veo. De hecho no lo vi en la pasada de Copa América. Por ejemplo. Lo de los laterales que son diferentes al partido anterior. Pero hacen lo mismo. Lo de los mediocentros. Y también incluso lo del Kun Agüero. Jugando el otro rol. Máncame que se viene. Lío rebota. La pelota daba en Gutiérrez. Ahí está Messi. Toca para Agüero. Rebota. Y llega al piso el bueno de Centeno. Saca después Gutiérrez. Y allí está Otamendi. Más de 20 minutos. Toca Biglia. Estás en la televisión pública argentina. En agosto. En agosto aquí los Juegos Olímpicos. Río 2016. Más de 200 clasificados. Bueno, con la Argentina en fútbol también, ¿no? Vamos a ver quiénes son los tres mayores de 23. Cómo se arma finalmente esa lista. Argelia, Honduras. Portugal en el grupo. Portugal el 4 de agosto del debut. Bueno, uno de ellos el 15 cuesta. Es muy probable que esté. Siempre y cuando no lo dejen a Fures Mori en el Everton. Otamendi. Una Portugal que decepcionó en el arranque de la Euro de Naciones. Empatando 1 a 1 con Islandia. La presión es buena de Otamendi. Hasta allí llega Baguero. Falta. Falta o no, Carrillo. Y sigue ese árbitro. Retrotrae la acción. Tal cual lo permite el reglamento en el nacimiento de la jugada. Había falta. Que es tiro libre para el seleccionado argentino. Bolivia retiró a los embajadores hace rato. Lo único que quiere es un resultado lo más decadroso posible. La falta contra Agüero no admite la más mínima duda. En la cancha de arriba otra vez la Argentina va a buscar el cuarto. Guardiola que por estos días estuvo en Estados Unidos. Estará viendo esta posición del Kun Agüero. Para quizás pedir alguna referencia de área y jugar el Kun de media punta en la próxima temporada en el Manchester City. Está para pegarle Messi. Algunas parejas se arman. Le toma la posición, como decía Román, el equipo boliviano. Por eso va al primer palo a buscar la Otamendi. Saca. La regole a Sogue. El lateral para el seleccionado argentino. Bueno. Nos vamos a New Jersey. Nos vamos al MetLife. Allí donde Messi dio una exhibición inolvidable en aquel 4 a 3 frente a Brasil. Por ejemplo. Con 3 goles. Uno de ellos soberbio. Sí. Sí. Creo que es. Y no el mejor de los mejores goles de Lido con la camiseta argentina. A la altura, para mi gusto, de uno inolvidable en la Copa América de Venezuela a México. Pinchando por arriba del arquero. Traspase de Román Riquel. ¿Por qué hablamos de ese estadio? Porque allí estaremos en exclusiva con Televisión Pública Argentina. Este viernes. 10 minutos después de las 20. Con uno de los cuatro partidos de cuartos. Con Perú que dejó afuera Brasil. Enfrentándose a Colombia. A la Colombia de Peckerman. Perú dirigida por Gareca. Exige. Y la saca Biglia. Funes Mori. Toca la pelota para Güero. Así viene. Para Riarlo en costado. Centeno. Es Meleán. Gana Meleán. Pegaba en Saavedra. Saca la pelota. El defensor de Jorge Wilterman. Funes Mori. Porque es la confianza. A él se anima a todos. Funes Mori. A todos se anima. ¿Cuál será el tercer cambio en Argentina? ¿Gaitán? Y Gaitán tiene amonestación. No creo que lo... No creo. No creo que vaya por ahí. Que lo arriesguen. Se iba a decir Pastore, pero no está todavía bien en lo físico, ¿no? Si no, me parece que es partido para darle rueda. Falta. Hay un ataque. Si no hay un manotazo arriba. De Cuna Güero sobre Melianes. Tiro libre. ¿Para vos, Román? ¿Quién se viene? Salvo alguna situación forzada. ¿Vos decís que no va a haber más cambios? Yo no tocaría nada más. Exactamente. Porque o hay jugadores amonestados. Caso Mascherano, Augusto Fernández, Rojo y Gaitán. O hay jugadores que no están a pleno de lo físico. Caso Pastore. Quizás el único que puede llegar a ingresar es Jonathan Maidana como primer marco central. ¿Vos sabés que te iba a decir exactamente eso? Para mí le va a dar algunos minutos a Maidana. Maidana por Otamendi. Sí, para mí sí. Y para darle rodaje a la dupla de centrales que pueda llegar a ser aquella que responda por la Argentina en los Juegos Olímpicos de Río. Comparto, Miguel. Sí, un cambio que no tiene nada que ver con las necesidades del club. Bueno, esto es cuestión de rodaje y de minutos, Román. Claro, ahora estamos hablando a partir de la gentileza de Martino y de la dulzura del resultado. Quedan 20 minutos. La pelota es del seleccionado argentino. El que tracciona por la derecha Roncaglia. Va tocando para la Mela. Que quede claro, no porque Maidana no lo merezca. Estamos hablando de otra cosa. Biglia. Funes Mori. Lo va rigando de este lado el Saavedra. Lo obliga a la roda Funes Mori. Pelota fuera entonces. Entonces, en este segundo tiempo, mucha más movilidad de la Argentina en aquellos jugadores en el plano ofensivo. La Messi por momento por izquierda. La Mela va a la derecha. Messi se mueve en todo el frente de ataque. Algo similar hace el Kun Agüero. Otra vez lateral de Funes Mori. Otra Mendy. Bueno, en un rato, en un rato vamos a empezar a elegir la figura de este partido. Allí está Agüero. La busca adentro Leo. La pide Messi. Biglia. Funes Mori. Se va a marcarlo Saavedra. Toca la pelota. Continuado con la Messi. El taco para Funes Mori. Justito. El cruce de Melián. La Saavedra. Pega en Pocho. Y el lateral boliviano. Recorremos que al primer turno, Chile derrotó a Panamá 4 a 2. Y es el otro clasificado de este grupo de transmisión de nuestros compañeros. Marcelo Ginca, Oscar Martínez y Juan Ballesteros. Falta sobre la Messi. Bueno. Hay tiro libre para el seleccionado argentino. A falta de 19 minutos. Otra Mendy. Agüero. Agüero. Va lejos. La pelota es de Kranewitter. ¿Dónde Leo? ¿Dónde la Messi? Prefieren para Funes Mori. Se cerró para dar pase a Funes Mori. Otra vez con Biglia. Agüero. La pelota a Messi. Recupera y la termina sacando Schmetberg. Mirá que atrás que está Bolivia, ¿no? Los 11 jugadores. 25, 30 metros. Recién así. Va saliendo Machado. Y junto al Campos. Prácticamente un simpatizante dentro del campo de juego de Sergio Romero. No ha tenido oportunidades de participar en este segundo tiempo. Y la primera parte solamente en un par de centros que lo vio descolgar. Otra Mendy. Biglia. Y que arranca Leo. Toca Messi. Juega la pelota para Cuesta. El zurdo que va subiendo el balón y vuelve a jugar con Biglia. Ahí está Biglia. Toca para Messi. A ver si le propone cambio de ritmo por ahora. El enganche y la observación del panorama. No sé si lo tiene claro Leo. Otra vez Messi. Biglia. Messi. Puscando la pelota Cuesta. La tiene Messi. Zafa de Campos. Se la quitó. Se la extirpó Campos. Se la sacó sin falta Campos. La busca a la derecha Bejarano. Valpase. Cubre. Salga Chiquito. Cubre Cuesta. Sale Romero y se queda con la pelota. ¿Quién decíamos que iba a entrar Maidana? Bueno, se prepara Maidana. Agüero. La pelota la va llevando Agüero. Adentro está la Mela. Aquí está la pelota para Greca. La tiene la Mela. Se va a apoyar el Leo. Esto me gusta de la Mela. Digo, no quiero caer ni ser repetitivo. Pero la Mela agarra la pelota y lo mira Messi. Yo soy de los que creen que siempre ha quedado la pelota Messi, ¿no? Por eso lo marco. Que hace estas cosas, Leo Messi. También me ha gustado mucho. Aún en el error, ¿eh? Sí, por supuesto. Me ha gustado mucho el partido del Kun Agüero. Más allá de que alguna no la terminó bien esforzado, sacrificado para ocupar una posición no habitual. Y además, luciendo características para jugar en ese rol. Pelota de la Mela para Leo. De primera con Biglia. Se se viene en la Argentina. El último cambio. Aquí les hará Maidana. Pelota de Agüero. Centro para Messi. Saca Centeno. Presiona Biglia. La falta de Lucas. Tiro libre. Lógico en función de las necesidades del partido. Ya en el complemento casi nunca pasó al ataque Roncaglia. La influencia de Funes Mori fue más relativa. Ahora todo pasa por Leo Messi y por Biglia desde el centro del campo al lado de Karanevita. No hay partido desde hace rato que sabemos que este juego está resuelto. En todo caso, ver en dónde termina el flujo goleador de la Argentina. Se va el del City. Hablamos del jugador del Manchester, Nicolás Otamendi. Se viene Jonathan Maidana, el jugador del River. Pretendido por el Flamengo de Brasil. Es la variante dispuesta por Tata. Para que juegue sus 15 minutos Maidana en este partido. Y para empezar a sintonizar, a sincronizar la dupla de centrales con Víctor Cuesta. Vamos a ingresar en los últimos 15 minutos. Impacto a cargo del portero Lampe. Todos los buenos de Argentina en la primera parte. Ganaba Campos. Y falta el ataque de Campos. Lo hace Maidana. Cuesta. El toque para atrás es de la mela. La pelota otra vez es de Cuesta. Argentina-Venezuela es lo que viene. El viernes primero, Perú-Colombia. 20-10 estaremos desde New Jersey. Un día después. La previa que arranca era 7. Desde Boston. Para Argentina y Venezuela. Quien está en el camino de semifinales. Ya me contás, Miguel. Porque va Roncaglia. En cuanto al otro partido de cuartos. Las pelotas de Argentina. Toca Leo. Aquí va a Messi. La pide la mela. Linda pelota para Funes Morris. Y la control es buena. La controló. Y ahí centro. Centro al área. Llega la mela. Saca. Saca primero. Que tos. Aparece Melián. Termina reventando. Sacando. El balón es Medberg. Y aquí está Maidana. En el camino. En Houston espera. En el caso de ganar a la Argentina. O al Estados Unidos de Jürgen Klinsmann. O al Ecuador de Gustavo Quinteros. Retrocede la mela. Aquí abre Esquerán Eviter. Pelota sobre el sector derecho. Allá fue a pararse Roncaglia. Va Viglia. Sigue Viglia. Para el impacto. Para la liófana de juego. No vale. No vale. Aparece un pasito adelantado. Messi. Ah. Lo que hizo después. Lo que hizo después Messi. Tractado invalidado. Miren. Miren. Mirá Miguelito. Estaba adelantado. Sí. Apenas. ¿No? Por centímetros. Pero qué pique corto. Explosivo. Tiene Leo. Bueno. Esto es una característica. Que lo distingue por sobre todo. El resto. De los mortales. Que juegan al fútbol. Con la facilidad que dejaba en el camino. Al arquero. Que a los manotazos había quedado. Sin poder entender qué sucedía. Un partido. Que ahora en el segundo tiempo se juega en cámara lenta. Casi que es un entrenamiento a puertas abiertas. Lo que Messi le hizo a Lampe también. Es un entrenamiento. Respondía Machado. Hay infracción en el sector derecho sobre Roncaglia. Van a quedar trece minutos. Algo menos ya. Estadísticas que tienen que ver con la amplia superioridad de la Argentina. Muy activo. Estuvo en el pase Nicolás Sotamendi. La mayoría de los ataques de la Argentina empieza por los centrales. 105 en total. 95 para Kranewitter. Que ha sido y ha demostrado ser una rueda de auxilio en el caso de que falte Mascherano. Realmente para tener en cuenta. Se ha ganado ese lugar entre los elegidos por Martino. Lamela. Busca la pelota Funes Mori. Toca. Hacer a la izquierda Lamela. Descarga Funes Mori. Kranewitter. La matilla. Toca el tucumano. Juega para Funes Mori. Otra vez con Kranewitter. Viglia. Agüero. Se filtra Messi. El rodeo bárbaro de Kunt. Tocando con Viglia. Falta pasar a Jogue. La pelota es de Messi. Vuelve Viglia. De primera con Kranewitter. Toca. Se muestra. Allá va el equipo de Martino. Allá vamos con la selección. Funes Mori. Algo más de 11 minutos. Lo que resta para el final del partido. Agüero. Cancha larga por delante. Quería tocar hacia la Messi. Que surge Cabrera. Le ha faltado profundidad. Mejor dicho, le ha faltado eficacia en el último pase a la Argentina. Un total de 8 disparos al arco. La contundencia está evidentemente en el resultado. 3 a 0 contra 2 de Bolivia. La supremacía ha sido absoluta en el plano de la posesión. Agüero. Agüero. La Messi. Todo lo que vemos es carne de estadística. El partido se resolvió en 20 minutos del primer tiempo. De los 12 a los 32. Cuando la Argentina estableció la diferencia lógica que imaginábamos entre uno y otro. Sacaba la pelota. El jugador Cabrera. La Messi. Otra vez toca para Agüero. Viene hacia Viglia. La Mela. Vamos a ingresar a los últimos 10 minutos. La Mela. Viglia. Va Viglia. Suelta para Agüero. Va Agüero. Otra vez tiene cerca a Viglia. Sigue el jugón. Sigue Agüero. Toca para Lucas. Pero hace un pasito antes Viglia. Bueno, es un monólogo, muchachos. Qué momento. Tomate una Malta al Pocillo fortificada. Y ahora, pero va la nueva Malta al Pocillo con leche. Parece un ejercicio defensivo ofensivo, ¿no? El que ataca es Argentina. Cuando la recupera Bolivia, la tira lo más lejos posible y volver a empezar. El Campos es un plano inclinado hacia el Ampe. De la Bessi para Leo. Va Leo. El freino. De Nargo. Llegaba Bejarano. Falta. Falta, sí. Falta, Carrizo. Interacción de Campos. Bueno, Campos está fuera de sí. Tranquilo, Campos. Tranquilo. Bueno, se suma Roncaglia. Innecesariamente el partido llega a este momento. Quiere salir en alguna foto. De Jamani Campos. Y por eso, qué mejor que ir a buscar a Lionel Messi. A tratar de hacerle perder la cordura habitual del 10 del Barcelona y la selección argentina. Quiero creer que Campos no está suponiendo que Messi los está sobrando. Si algo no tiene Messi dentro de su genética futbolera es precisamente eso. Si algo lo destaca a Messi es jugar siempre en serio. Fue buen estado, Campos. Aquí el freno. Un arma que distingue a Leo. Y después, Campos que se lo lleva puesto. Directamente quiso frenar. No le funcionaron los frenos. Y se subió por delante al 10 del Barcelona. Que no le gusta. Que tampoco lo pasen por encima. Se le puso cara a cara el capitán argentino al 10 de Bolivia. Tiro libre por Messi. Estamos ingresando a los últimos 8 minutos. Lo dicho, ha molestado Campos. Al arco, al arco le pegó Messi. Estaba adelantado Lampe. Estaba adelantado Lampe. Casi lo supera. Y marca el cuarto Messi. No te descuides nunca, ¿no? No pierdas la concentración. Mientras algunos ven una parte del campo, Messi lo ve todo. Y se anima porque es capaz de hacer cosas como esta. Como alguna vez ante el Atlético de Madrid en el Calderón. Sorprendiendo en ese momento a De Gea. Siempre hay que estar con las luces encendidas. Para enfrentar al mejor futbolista del planeta. La figura del partido para Romani Uch. Yo la tengo, sí. ¿Pudo armar un podio? Sí. Pero que... Márqueme uno porque vamos a elegir después individualmente a uno. Pero sí, el podio siempre puede ser, señor. Tercer lugar del podio para Ezequiel Lavesi. Bien. Segundo para Matías Cranevíter. El jugador del partido para mí. Y alcanzaron 45 minutos fue Eber Vanega. Para Miguel Osumi. En ese podio. El tercer lugar para Cranevíter. El segundo para Vanega. La figura para mí fue Kun Agüero. ¿Voy a tener que desempatar? Desempate. Allá va Saavedra. Me gustó la mela. Me gustó Funes Mori. Me voy a quedar con Agüero también. Me gustó la mela. Quedan 7 minutos para el final del partido. Te conté que la televisión pública argentina es el canal de los Juegos Olímpicos. Que en agosto estaremos bien, bien cerquita de nuestra delegación. Ya más de 200 deportistas. Y que por lo pronto, en breve, este viernes, estaremos desde Nueva Jersey. Muy cerquita de Nueva York. Y de las 20.10, en exclusivo con Perú y Colombia. Ya estamos agendando. 4 de agosto, Argentina-Portugal. Debuto en los Juegos Olímpicos para el equipo de Tata Martino. Y el 5 de agosto, la ceremonia inaugural. Para que desde el 6 y hasta el 21, los Juegos Olímpicos sean el centro del planeta. Y de la televisión pública argentina, por supuesto, acompañando a los 201 deportistas ya clasificados. Y bien podríamos nombrar Roncaglia. Sí, sí, sí. Y ningún jugador argentino ha jugado menos de 6 puntos. A Funes, Morris, centro. Y llega Messi, le queda la mela. La baja para Agüero. Trastabilizó la mela, señor. Si no, la bajaba. Perfecto para Agüero. Cerré la mía, el Kun. Buscaba el impacto con su pierna derecha. 6 minutos quedan. Viglia. La madrugada de Argentina. Preparate, Argentina juega en cuartos. Puntaje ideal, 100% de efectividad. Será en Boston la historia. Frente a Venezuela. Interrogantes que empiezo a plantear. Y que seguramente serán motivo de charla y de debate varios días. ¿Será Viglia titular o volverá Augusto Fernández a ese lugar? Digo, pensando en la mitad de la cancha. En la zona de Di María. ¿Quién jugará, la Bessi o la Mela? ¿O por qué no, Gaitán? Interrogantes que tendrá Tata Martino que dilucidar. Todos ellos en un muy buen nivel. Entonces siempre será más fácil la elección. Entra Carmelo Algaranías en el equipo boliviano. Lo saca Schmetberg. Ideal para los relatores, ¿no? Algaranías. Sí. Sencillito, ¿no? Claro, porque uno por inercia le sale Argañarás. Muclear, Muclear. Es de Salubarre. Ahí va la Bessi. El atelo lo hizo Pocho. Brota con Viglia. La busca la Mela, el toque es para Agüiro. Pregunto si nace el cuarto Agüiro. Agüiro. Casi que le sobró un tiempo. Pero en la primera etapa, Miguel, nos encontramos con una versión muy interesante. Con posesión, con dinámica, con movimiento y con contundencia. Volvió la Argentina de gol fácil. Aquella que llega y convierte, que tiene varios protagonistas en esa lucha por marcar goles. Hoy, tres que debutaron en la red en este torneo. Para atrás, Funes Mori. Maidana. Queda menos de cuatro minutos. Craneviter. Se abre a la izquierda, Funes Mori. Pasa arriba y a lo lejos está Messi. La pelota la tiene Craneviter. Toca hacia Viglia. Lo espera Sogue. Descarga a la Bessi. Otra vez la pide Viglia. La Bessi. Madrugada de día miércoles. Aquí estamos con Televisión Pública Argentina desde Seattle. Para este tres a cero. Funes Mori. Toca para la Mela. Al piso con falta. Hay una fracción para tarjeta. Para mí de Emiliano. Sí señora, buen estado. Estiro libre. Un tackle deslizante. Con demasiada vemencia de Melián. La Mela que ya, con el cuerpo, había ocupado el espacio. Que lleva el golpe en el pie izquierdo. Todo lo que hace la Mela está relacionado con la estética. Todo es elegante. Todo es bello. Cada movimiento de la Mela es distinguido. Maidana. Runca Gliá. Se va a presionar Lusa Vedra. El balón lo tiene Víctor Cuesta. La Mela. El pase previo de la Bessi. Va Funes Mori. Si va hacia adentro puede ser. Se cierra buscando la pelota a Messi. Valeo. Rebota, rebota. Se le va a larga. Arco. En esa lista de aprobados y con buena nota, lo de Víctor Cuesta. El gol. La presencia defensiva. Muy púltero para salir jugando. Muy eficaz. Y con mucha autoridad. Demostrando ser un jugador que se ha ganado la consideración del Tata Martino. Este viernes partidos grandes, cuartos de final exclusivo por Televisión Pública. Qué lindo partido Perú-Colombia, eh. Gareca y Pekerman. Con acento argentino y algo más. Desde las 20.10 pegado a las noticias de la Televisión Pública Argentina. Estaremos el sábado, Miguel. El sábado, todos con Argentina frente a Venezuela. La Venezuela de Dudamel, que le dio un susto a México, que le ganó a Uruguay, que derrotó a Jamaica, que sumó 7 puntos, que realmente demostró una versión muy mejorada con respecto a aquella que anda de capa caída en las eliminatorias. Será un sábado, creanme apasionante, 7 de la tarde, para esperar el gran partido desde Boston, para esperar por los cuartos, por Argentina y Venezuela, toca Cuesta. Así me pasaban de Cuesta, hablando de hombres independientes, también cuando debutó Manjuello en la selección metió un gol. Es verdad. Y en Estados Unidos también. Exacto, la Bessi va para Güero, la baja y llega, se pasa Leo, estaba la mela, estaba la mela. Estaban fuera de juego, Leo. Me quedé mirando porque me parecía que lo empujaban, igual no importaba porque estaba adelantado, estiro libre. Cuando queda menos de un minuto para el seleccionado boliviano. Apenas, eh, el hombro. Agüero, ¿no? Sí. Un agüero que bajaba esa pelota para su compañero de habitación y de aventuras, Lionel Messi. Medio paso adelantado. Fue el de tiro libre aquel día de Federico Mancuello. Tal cual. Los amantes de las estadísticas dirán, como un dato curioso, ¿no? Que Argentina empezó ganando en martes y terminó en miércoles. Es cierto, al menos en nuestro país. Aquí tenemos cuatro horas menos. Pasamos en siete, ocho minutos, las nueve de la noche. Ve a un lado, está el partido. Ahora Cabrera, Dejarano, antes Campos. ¿Qué pasa, muchachos? Mirá cómo quedaron parados, además parece un line de rugby. Sí, sí, sí. Bueno, se van a jugar dos minutos más, ¿no? Ahí está. Están los cuarenta y siete. La Mila de tiro libre, tras un desvío en la barrera en uno cero. La Messi después, traspase de Higuaín. Y más tarde, Víctor Cuesta, centro de la Messi. Todo en la primera parte, Argentina, tres, Bolivia cero. Líder Argentina del grupo D, nueve puntos. Dos, ciento por ciento de efectividad en cuarto frente a Venezuela. Las pelotas de Cuesta. Los precios, Navacampo. Bien por Víctor. Reconía esa cuesta. Y así está Raidana. En las dos oportunidades anteriores, que la Argentina marcó diez goles en la primera fase de este torneo, llegó a la final. En el 93 en Ecuador, con triunfo, ante México en el partido decisivo. Y en el 2015, con derrota por penales ante Chile. La Mela, a espaldas de Campos. Sale a marcar y no puede. El centro es para Viglia. No puede ganar a Niás. La pelota la tiene. El seleccionado boliviano. Porque con Machado. En la pelota para Campos. Marca el pase allá en orejo. La va llevando Campos. Ahora entre líneas. Diría a Algar a Niás. El rebote. A Múdira. No van a amonestar a Cuesta, eh. Sí. En el camino le dejó una suela al diez, Yasmany Campos. Treinta segundos. Se va a terminar el partido aquí en Seattle. Y ahora en el camino. El noroeste estadounidense. Ya pasó Santa Clara. En la costa oeste. Ya pasó Chicago. Con triunfo frente a Chile y Panamá. Y aquí Argentina se impone a Bolivia. Tres a cero. Diez segundos. Por esto. Por esto la amarilla. Sí, la reacción del jugador de Independiente. Golpeando a Campos. Una vez ya cobrada la infracción. Va a ganar el seleccionado argentino. Marcará el final el árbitro peruano. Dirá basta Carrillo. La pelota es de Viglia. Toca para Messi. Señoras y señores. Ha ganado el seleccionado argentino. Ha derrotado Bolivia por tres a cero. La Mela primero. La Messi después. Y más tarde Cuesta. Y ahora, y ahora. Que se venga Venezuela en cuartos. Ahí está Messi. Y todas las cámaras van con él. Antes que ingrese Messi. Ya sus compañeros habían hecho la tarea. De marcar la amplia diferencia que existe. Entre un seleccionado y otro. Un buen primer tiempo. Un muy buen primer tiempo. Para ser más claro. Sacó la diferencia. La logró manejar en el segundo. Y ahora se vienen los cuartos. A todo o nada. Con el partido que vale. Armados los cuartos de final. Estados Unidos-Ecuador. Jugaron el jueves. El viernes. Transmisión exclusiva de Telepública. Diez minutos después de las 20. Estaremos desde New Jersey. Para Perú y Colombia. Partido enorme. Partido grande para disfrutar. Fotos todos. Todos quieren una foto con él. Atrae todo Leo. El sábado a las 7 de la tarde. Una gran previa. Estaremos esperando en Boston. Con Argentina y Venezuela. Y el otro partido que se arma en cuartos romanes. Chile-México. Que van a jugar en Santa Clara. El sábado para la Argentina. Partido abismo. Arranca la Copa América. Vamos a escucharlo a Martín. Y su análisis de la victoria. Hemos sido sobre todo equipo sólido. Hoy hicimos una muy buena primera parte. Hicimos la diferencia. Después nos costó mucho. A lo mejor romper la línea de 5. Más la marca personal a Leo. Pero el equipo creo que se sintió bien. A lo largo de todo el partido. Y terminó una buena primera fase. Pero ahora de eso nada sirve. Si no lo complementamos con lo que viene ahora. Quiero llevarte dos semanas atrás. Cuando había lesionado. Cuando las cosas estaban complicadas. ¿Se han ido las nubes? ¿El panorama se ha aclarado? Bueno, siempre hay contingencias. Cuando se está por jugar un torneo tan importante. Jugadores que se lesionan a último momento. Decisiones que tomar. A veces las decisiones. Por lo que se ve posteriormente son equivocadas. A veces son decisiones acertadas. En definitiva nos encuentran ahora en un buen momento. Con muchos jugadores recuperados. Y estamos bien de cara a la recta final. Hablaste en la conferencia de ayer. ¿El rival es Chile? O ves a alguno. Obviamente el próximo es Venezuela. Pero en cuanto a nivel. ¿Es el más fuerte que ves? En realidad nosotros no tenemos que centrar en Venezuela. Nada de lo otro tenemos que analizar. Ahora más que nunca es el siguiente rival. Y Venezuela viene haciendo una muy buena Copa América. Y en eso tenemos que centrarnos. La última. Te llevo un año atrás. ¿Estás mejor? ¿El equipo está mejor que aquel que le ganó a Jamaica en ese momento? ¿Lo ves mejor? Sí. A lo mejor en aquel momento tuvimos más altibajos en la primer fase. Un rato del partido con Paraguay. El partido con Jamaica no fue bueno. Me parece que ahora la primer fase la resolvimos mejor. ¿Con Venezuela juega, Leo? Sí, claro. Sí, sí, seguro. Ahí estaba. Una muy buena entrevista de nuestro amigo y colega Manu Ribari. Cata Martín hablaba. Pausa. Ya volvemos. Préstamos personales para jubilados y pensionados. Acercate a una de nuestras sucursales o ingresá a www.bna.com. Gracias.